Gracias. No sueña nada. El bajo. Esto se llama discriminación por transexuales. Gracias. 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 No, se van a cambiar de instrumento. No, se van a cambiar de instrumento. Está quemando ahí. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! No, eso era la intro. No contaba con sentarme hoy. Y te vamos a montar esto pa' nada. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Ahí, si te han ido a destinar... Pero el objetivo era este cilento. ¡Qué bueno! si se me cae algo de esto me lo decís que yo no lo noto me 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 lo noto